El FC Barcelona fue víctima del grupo de hackers or mine, quienes aprovecharon para bromear en las cuentas de Twitter del equipo. Los hackers publicaron un mensaje que avisaba el nivel de seguridad es bueno en las cuentas del Barça, pero no el mejor invitándolos a contactar al grupo para mejorar sus estándares. Pero lo que de verdad llamó la atención fue que los hackers aseguraron haber leído los mensajes privados de la cuenta y localizaron pistas para decir, parece que Neymar volverá al Barça, incluso filtrando una imagen del anuncio del fichaje. Los encargados de las cuentas se dieron prisa para borrar los mensajes, pero no lograron evitar los estragos de los hackers como los perfiles del Barça que cuentan con millones de seguidores. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.